En la cancha de fútbol del barrio La Floresta, se desarrolla el hexagonal de fútbol categoría 40 años. Los equipos participantes son los siguientes. Droguería Reina, Radiólogos BAF, Escudería Yo Soy, Las Granjas, FMA y FC, Cefi y Catalanes. La fecha anterior dejó los siguientes resultados. Radiólogos 5 BAF, Catalanes 0, Droguería Reina 3, Cefi 0, Las Granjas 0, Frías FC 0. La tabla de posiciones hasta el momento es liderada por Droguería Reina con 4 puntos, seguido de Radiólogos BAF con 2 unidades, tercero Escudería Yo Soy con 2 puntos, Las Granjas 1, Frías FC con 1 punto y termina Cefi con 0 unidades. La próxima fecha se jugará el domingo 29 de diciembre a partir de las 6 y 15 de la tarde con los siguientes encuentros. Droguería Reina, Las Granjas a las 8 de la noche, Escudería Yo Soy frente a Radiólogos BAF.